¿Sí? ¿Qué tal morenazos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Homenazo Y regresamos con William Afton Simulator O como le llaman ustedes, Killer in Purple 2 Oficialmente la chamuscación de niños se ha vuelto mi chamba Y hoy conseguimos el traje de Spring Bonnie haciendo que los niños confíen ahora más en nosotros Pero bueno, ya sin nada más que decir, ¡Iniciamo! En la noche los animatrónicos se despiertan y te pueden atacar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sobrevivir Pero la pizzería no te deja poner cosas para bloquear a los animatrónicos Así que tuve que hacer aquí como mi engaño artificial para que no puedan pasar Espero que funcione, posiblemente no funcione, ya sabemos cómo soy yo Yo solo la peoro, men Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué quiero yo sobrevivir a animatrónicos? Supuestamente si yo sobrevivo a la noche los animatrónicos me van a dar una buena cantidad de dinero Y es lo que necesito, porque así como pueden ver tengo 7000 puntos Pero eso no me ajusta, necesito los 10.000 para el traje de Spring Bonnie, gente Ayer cuando terminó el video yo no guardé lo que fue la partida Entonces me costó volver a reconstruirlo todo Tuve que empezar desde cero, gente A iniciar con los primeros clientes, poner las mesas, poner los animatrónicos Dios mío, fue un proceso de horas, ¿eh? Pero lo logré al final del día y ahora estamos aquí De regreso a donde teníamos que estar, ¿eh? Incluso creo que avancé un poquito más porque puse decoraciones en las paredes Compré lo que es la oficina esta aquí Puse unas camaritas y así pueden ver Tenemos cámaras y podemos ver cosas en las cámaras No se ve mucho, obviamente No va a haber mucho movimiento ahorita que es de la noche Pero si no estoy mal Los animatrónicos se van a mover en un total de 15 segundos, ¿eh? Se viene, se viene Freddy, se viene Bonnie Y así como pueden ver ahí está la piscina de pelotas para Pete Spring Bonnie Así que esto se va a poner No, no pasa, no pasa, no pasa He ganado, he ganado Pete Spring Bonnie We are the champions Miren que ahí se están moviendo Freddy y Bonnie Ven, tengo miedito, tengo miedito Tengo que sobrevivir 3 horas exactas para que me den mi buena cantidad de plata, ¿eh? Pensaron que podían, hijos de su madre No, mejor no me acerco Vayan y se meten ahí Lo bueno es que tengo la puerta Tengo la luz Estamos listos, ¿eh? Aquí no se va a meter nadie Ay, Dios, qué miedito, ¿eh? No A mí que me gustaba este juego porque era de farmear Así de chill, todo tranqui ¡No! Guasa, dijeron los animatrónicos Miren cómo viene No me gusta cómo camina, men Ese Pete Spring Bonnie sí da miedo, ¿eh? Y es altísimo, bro Es altísimo Lo bueno es que la logré buggear Porque si no, no estaríamos aquí el día de hoy Así que tenemos 63% Tenemos que sobrevivir hasta las 3 de la mañana Sí llegamos, sí llegamos, ¿eh? Incluso si se va al poder Ellos no pueden hacer nada porque está bloqueado Todo lo que me costó Uy, no, mejor no me acerco No la quiero arriesgar, ¿eh? Se los juro que no la quiero arriesgar ¿Me quieren? ¿Me quieren? Pues no pueden No, no te acerques, men Tú sí me das miedo porque tú eres bien alto, men Yo siento que tú ¡Ah! ¡Me lo imaginé! ¡Me lo imaginé! ¡Ese tipo es Lebrón! ¡Ese tipo es altísimo! ¡Ay, no, amigo! 5 de la mañana Solo tenemos que sobrevivir una hora, ¿eh? Una hora Sí se puede, sí se puede Déjame ver las cámaras Está Freddy Está Bonnie Pero ahí está Pitspring Bonnie Pero no, amigo No, 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 no 40 segundos Yo duro, ¿eh? Yo duro durísimo Ok Tengo miedo Me estoy estresando Esto no está nada bien Voy a encender la luz ¿Se mira algo? No No necesito la luz Mira eso, relájate No va a pasar nada Ok Ya solo faltan 30 segundos Para que abra la empresa Abra la pizzería Empiecen a entrar los clientes Los animatrónicos se vuelven a su lugar No sé si este se va a volver a su lugar Porque está buggeado, ¿eh? 6 5 4 3 2 1 ¡Oh! ¡Oh! ¡Me dieron 0 dólares! ¡Qué bendición, Tiling! ¡Ah, no, no, no! ¡Oh! ¿Cuánto? ¿2 mil? ¿2 mil? ¡3 mil! ¡Ay, Dios! ¡4 mil! ¡Eso no lo hago ni en 4 días! ¡5 mil! ¡Ay! Eso lo hago como en 2 días en el juego, men ¡Qué buen bono! Estoy muy feliz con esta compañía, ¿eh? Sí valió la pena darle mi esfuerzo y dedicación Por ahora tenemos bastantes clientes Así que lo que voy a hacer Porque hay muchos chamacos Es comprar el traje de Spring Bonnie, ¿eh? Vamos a hacer la inversión Me voy a poner el traje ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, Metiling, me miro guapo, ¿eh? Me miro bien formal Voy a conseguir la aspiradora Creo que no tengo niños en mí, ¿eh? No, 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 no ¡A la madre! Es que son un montón de niños, ¿eh? Ok, voy a empezar a recolectar niños aquí ¡Uf! Todos me están siguiendo con el traje de Spring Bonnie ¡Dios mío! Es como si la confianza aumentó al 100 ¡Oh, no, amigo! ¡Oh, y comemos ri! ¿Y este para dónde cree que va o qué? ¿Y aquel cómo se metieron en la oficina? ¡Niños curiosos! Sabían que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, voy a traerme los últimos niños Y me voy para la oficina ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Te quieres entrar? ¡Entre, entre, papi, entre! Sin miedo al éxito, ¿eh? Sin miedo al éxito ¡Entrenle, niños! ¡Entrenle, entrenle, entrenle! ¡A la madre! Creo que nunca había recolectado tantos niños en este juego, ¿eh? ¡Vamos a empezar a hacer la munición! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a recolectar a todos los niños Me gusta que nos dan una aspiradora en este juego, ¿eh? Porque en Killer in Purple Remastered Era un problema entero El poder tener que recoger niño por niño Y meterlo en el traje de animatrónicos Yo creo que en el remastered Deberían de haberle agregado ¡No! Casi me ve la policía ¡Casi me ve la policía, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo creo que en el Killer in Purple Remastered Deberían de haberle agregado esta misma aspiradora No les voy a mentir Pero bueno, ahorita vamos a empezar a comprar más decoración Porque si no estoy mal La decoración hace que los clientes quieran venir ¿Qué vamos a comprar de decoración? ¿Podemos comprar el póster de Freddy? ¡Uh! Este está buenísimo, ¿eh? A ver, lo vamos a poner aquí A ver, a ver, a ver ¡Eso, Tilín! ¡Eso! ¡Ah, no cabe! ¿Cómo? ¿Está muy grande? Ok Ahora vamos a poner unos cuantos arcades Aquí en la pared Para que se mire bonito Para que no se mire vacío, ¿saben? Ponemos uno aquí Ponemos otro aquí Compramos otro tipo de arcade Este que tiene a chica en la pared ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me gusta! A ver, ¿qué más hay aquí de decoración que yo pueda poner? ¡Uy! Miren, ese está buenísimo, ¿eh? Lo que pasa es que también puedo expandir la pizzería Y eso es lo que voy a hacer Voy a comprar un Big Room Y lo voy a poner aquí Listo, me sirve Es que ya teníamos que expandirnos, ¿eh? Ya nos estábamos quedando un poco cortos en espacio Lo único malo es que voy a tener que cerrar esta área de aquí Y eso es lo que voy a hacer ahora mismo Para que en la noche No se me olvide Y no se vuelva un problema para futuro, ¿saben? Voy a meter esta aquí Y después voy a meter... ¡Ay! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy haciendo de todo menos Poniéndome esa, Tiling A ver, ahí Ahí, listo, 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 listo Por ahora estamos bien Como sin billete de cien ¿Y qué hace el mesero aquí? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te buggeaste, bro? Es culpa tuya, men Es culpa tuya A ver, tengo que quitar esa mesa Solo por ti ¿Cómo? ¡Ah! Ese mesero Estás despedido, Tiling A ver, le doy la vuelta Lo... Ah, pues que no cabe Lo voy a poner aquí Ahí está Y después solo pongo unas cuantas cien aquí Y estamos bien, ¿eh? Estamos bien Como sin billete de cien A ver, vamos a comprar un poquito de decoraciones Y quiero comprarme este de aquí Uy, las ganas que tengo de poner este, ¿eh? A ver ¿Se puede? ¡Ah, sí! ¡Vamos! ¿Qué más hay? Uy, hay un montón de juegos que podemos poner, ¿eh? Pero por ahora ese me sirve ¿Será que yo puedo mover estos de aquí? Nada, lo vamos a dejar por ahí por ahora, ¿eh? Porque así como pueden ver Hay una barra de decoración Hay una barra de satisfacción al cliente Hay una barra de animatrónicos Y vamos a tener que estar haciendo inversiones, inversiones, inversiones Así que la siguiente compra va a ser chica La siguiente va a ser Foxy Y eso va a hacer que vengan más clientes Y vamos a poner más mesas Y vamos a poner más sillas Y vamos a hacer más dinero, ¿saben? ¡Palobi! No puso pared ¡Pum, pum! Me sirve, Tilín 22 niños Y tenemos un negocio Que está avanzando, ¿eh? Está avanzando Este negocio era de mi abuelo Y yo lo he hecho aún mejor que lo hizo él, ¿eh? Me gusta que estos posters de aquí están flotando Por alguna razón Me gustaría ¡Ah, los puedo cambiar! ¿Qué? ¿Les puedo cambiar la manera en la que se miran? Ah, no, pero solo era ese, creo yo Ah, no, ese también, ¿eh? ¡Ah, la madre! Ah, sí me gusta, sí me gusta Voy a poner una aquí Voy a poner una aquí Voy a poner una aquí Y voy a poner otra Ah, no, pero es que esta estaría muy cerca del juego No, 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 no Ok, voy a comprar sillas Ahora compramos sillas A ver, voy a poner esta silla aquí Voy a poner esta silla acá Esta acá Esta acá Esta aquí Esta aquí Esta aquí Voy a ponerle una más a esta de aquí ¡No me dejan, men! ¡No me dejan! ¡Ey! Está difícil cruzar aquí, ¿eh? Mejor debería moverlo un poquito para el ladito, ¿no? Voy a poner este aquí Voy a poner esta silla aquí Voy a poner esta acá ¡Listo! Ahora se ve más bonito Vamos a cambiar un poquito de los manteles Y si no estoy mal Uno de ustedes me dijo que los manteles costaban ¿Dinero? ¡No! ¡No! ¡Me mintieron! ¡Me mintieron, Tiling! ¿Cómo me pudieron hacer eso? ¿Por qué me harían eso a mí? ¡No! Ok Sí se ve bonito, ¿eh? A mí me gusta A mí me gusta Se veía más profesional de lo que se miraba antes No estoy chamuqueando, niños Pero estoy haciendo que el negocio crezca Me voy a quedar aquí esperando a que empiecen a entrar los chamucos ¡No! ¡La policía! ¡La policía! ¡Ey! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! ¡Yo no estoy! Me fui de vacaciones Dile Tiling Diles que yo no estoy Que me fui de viaje Yo no estoy aquí ¿Cómo la ven? ¡Ay! Me encanta como se mira la cámara con el nuevo ángulo ¡Uf! Es que la pizzería se ha vuelto bien grande, ¿eh? Dios mío, estoy muy orgulloso de mí mismo Dios mío, estoy muy orgulloso de mí mismo ¡Puedo de esconderme de mí! ¿Vale a esconderme de los animatronicos? ¿Vale a esconderme de los animatronicos? No, no A ver si me da miedo No, no, no saltitos no llegan a ningún lado no tengo piernas, dios mío santo, no tengo las estadísticas para jugar para la NBA gente momento sad, se ha arruinado mi sueño de jugar para la NBA con LeBron James pi 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 no, no yo no hice nada se lo juro, ese niño se cayó solito y los otros tres que estaban al lado de él se teleportaron a un universo diferente se lo prometo oficial no fui yo, no, no, aquí no hay nadie la puerta está cerrada, no hay nadie váyase, váyase si se fueron a ver vamos a ver las cámaras bien rapidito porque si tengo un ángulo muy bueno a lo que sería la oficina, si no, no están en la oficina voy a quitar lo que serían estos dos posters y los voy a poner bien en la pared y voy a quitar estos dos arcades que están aquí y los voy a poner al mismo tiempo en la pared, creo que se mira un poquito mal ahí solo flotando en el centro de la pizzería, así que ahorita que se vaya la policía aprovecho, aprovecho ya, ya se fue la policía así que voy a salir bueno, este está aquí pero este ya se le olvidó como me miro yo, ¿verdad? sí, no, no beso, abrazo y apapacho ¿vieron que le empuje? voy a quitar este voy a quitar este y voy a quitar estos dos de aquí sí, sí señor, así se mira se mira más ¿cómo les digo? más espacioso se mira mucho mejor, ¿eh? voy a empezar a hacer que estos niños me sigan porque acuérdense tengo el traje de Spink Bonnie y me van a seguir más ¿ok? así que aprovecho el bug la mayoría de los niños me van a seguir no importa lo que yo haga así que vamos a ir poniendo de todas maneras lo que serían los arcades los posters que quité voy a poner aquí un poster aquí ajá, sí, mero tengo que poner el de Fusion Gamers este tipo me encantan sus videos ¿eh? ¿dónde están? aquí está el de Fusion Gamers me falta ponerlo a ver ¡ah! lo puse mal le damos la vuelta lo pongo listo dejen de seguirme denme en mi privacidad ¿no ven que estoy chambiando? y yo era el que les decía que me siguieran ok vamos a comprar ahora lo que serían los arcades aquí tenemos vamos a comprar el de Freddy me gusta no, 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 no el de Freddy ya lo tenemos el que vamos a comprar es el de Chica mi chica a ver ponemos uno aquí y ponemos el otro acá ¿eh? perfecto me sirve voy a ir a buscar niños voy a chamusquear chamucos no, todos están yendo ay, las ganas que tengo de aprovechar a todos esos niños que vienen aquí y darles la chamusqueación uno por uno no la ganancia que voy a hacer esta noche va a estar loquísima ¿eh? ¿será que ya entramos a las tres estrellas? sí, ya estamos en la puntita de la tercera estrella men ya casi empezamos a las tres estrellas para que entre más cliente es posible que incluso tenga que contratar otro mesero porque por ahora solo tenemos uno así que vamos a ver cuántos niños había solo 11 yo pensaba que había como 10 mil telín no invente si me va al éxito si me va al éxito ustedes quieren un consejo millonario o 10 mil dólares como la ven un consejo millonario síganme niños así van a sacar a sus padres de la pobreza porque sus padres no chambean para nada ustedes les van a enseñar a chambear a sus padres como la ven a la madre no quieren consejos millonarios porque la mayoría de niños como que no me están siguiendo voy a contratar a otro mesero voy a hacer la inversión creo que ya es necesaria la inversión de otro mesero y es posible que después tengamos que comprar esta máquina las ganancias que tenemos ahorita son muy bajas pero son ganancias necesarias al mismo tiempo porque ya ya hay mucha mucha clientela ya no somos un restaurante chiquito le estamos haciendo competencia al hilo si sargent ustedes no ven eso las inversiones tienen que ser más tenemos que empezar a conseguir abogados para las demandas porque hay mucha chamuscación de niño en el área yo solo digo padres cuídense hay un loco ahí con una aspiradora chamusqueando niños yo no yo no soy la aspiradora que tengo es para andar limpiando es que yo me preocupo por la sanidad saben para que nadie se enferme para que todo el mundo esté feliz y contento saben verdad que si tiling chamusquear 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 aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado absolutamente nada absoluta no no señor oficial a la madre miren ya tenemos casi la mitad de la estrella vamos no saben lo infeliz que me hace eso ah pero ya cerramos no si ya cerramos tiling bueno toca esconderse a ver vamos a comprar lo que serían unas sillas entonces aquí pum silla pongo ahí y paso ah no miren lo que les digo hay algunos muebles que se mueven porque bloquean a los animatrónicos ah tiling bueno aquí no paso yo si no paso yo no paso un animatrónico porque hay que ser honestos freddy bonnie spring bonnie todos son como un poquito rechonchitos un poquito gorditos yo se lo digo pero bueno ahora vamos a esperar a que sean las 3 de la mañana y nos vamos a relajar aquí en lo que sería la oficina vamos a poner una película vamos a ver ahí lo que sería breaking bad jesse donde está el dinero jesse y bueno yo les aviso cuando ya se empiecen a mover los animatrónicos bueno ya se empezaron a mover los animatrónicos gente ya andan en sus locuras en sus maquialidades miren a ese spring bonnie todo recio y al bonnie ey 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 está saltando encima de bonnie para intentar meterse que clase de inteligencia artificial es esta más avanzada tilín what the hell estamos en el futuro gente el futuro es hoy tilín miren a freddy que recio camina yo creo que puedo hacer zoom si se me había olvidado que puedo hacer zoom que tal freddy me gustan los modelos a pesar de que este juego no tiene los los modelos más realistas tiene unos modelos bastante interesantes a veces me recuerda como modelos de roblox no les voy a mentir pero me gusta me gusta me gusta bueno ya solo falta como 40 segundos y vamos 58% de batería ey 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 ese tipo casi se me sube encima eh dios mío ey freddy que tal como estas freddy fazbear ey 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 5 4 3 2 1 vamos a ver de cuanto me toca mi cheque posible me toque la misma cantidad de dinero como unos 5000 puntos 4 y 5 dame 6 dame 6 ah no me dio 5000 bueno me sirven me sirven me sirven bastante ok voy a ir a recoger los niños que están en el basurero tengo 44 niños oh me toca ponerme otra vez el traje de spring money bueno no sabía esa tenemos 5000 puntos siento que los puntos los quiero gastar en chica eh porque cuesta 5000 puntos pero al mismo tiempo quiero desbloquear el puente es posible que desbloqueemos a chica y después desbloqueemos el puente no ey señor quítase de la calle que hace aquí aquí es donde pasan los carros no se me equivoque perdón le pasé por encima el carro dos veces pero yo sé que usted aguanta usted es bien recio verdad estimado mi estimado cliente a ver yo voy a pasar por aquí no creo que le pase nada malo nada no me atoré no 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 tremendo carro este que no sirve para nada eh ese humano es más fuerte que el carro what the hell y porque ese está en el piso quien sabe para que te chupe el diablo más rápido con permisito con permisito tengo cosas que hacer son cosas importantes gente dios mío esa gente que no sabe conducir digo no sabe caminar a ver vamos a ir a es que todavía no me he decido quiero el puente o quiero quiero a chica es una una situación muy difícil en la que estoy porque mi chiquitita es mi chiquitita saben pero pero hay que ser honestos el puente nos va a dirigir a un nuevo lugar que no conocemos voy a comprar el puente voy a hacer la inversión del puente pum pum me quedé pobre no sé ni cómo voy a ajustar para pagarle el salario al mesero a ver vamos a ir a explorar lo que desbloqueamos al cruzar el puente uy 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 este es el golden bridge no el de Nueva York o este California ya ni estoy seguro aquí pasa el tren ok ok aquí pasa el tren nosotros cruzamos no somos tren izquierda derecha izquierda derecha izquierda digo derecha vamos a ir a la casita que está allá en la montaña vamos a ir a ver que tiene hay hay otra pizzería vieron eso oh my god me gusta me gusta me gusta esta área tiene muchas cosas que desbloquear posible en esta pizzería nos pagan más la hora porque ahorita lo que me están pagando dios mío estoy en la pobreza literalmente sáquenme de la tam a ver que hay aquí sister location unlock helicopter ah tengo que desbloquear el helicóptero ok donde estará el helicóptero ni idea en esta cama posible esta sea mi casa no ah esta es la casa de fnaf 4 si miren el pasillo aquí donde viene boni el pasillo aquí donde viene chica ok y aquí atrás es donde está el es el spring boni chiquitito que se va acercando poco a poco me gusta se le puede tocar la nariz a estos na pero bueno me sirve me sirve que hace esta puerta esta es para salir de la casa no amigo ok vamos a ir a ver la otra pizzería que estaba aquí cerquita porque si no estoy mal nosotros podemos ser dueños de esa pizzería también podemos expandirnos tener dos franquicias más dinero porque literalmente estamos haciendo así honestamente así honestamente con la pizzería ah me buggeé hay una para invisible tan invisible que no se ve fredbear's family dinner si no estoy mal este es el restaurante de henry no si 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 o no si 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 aquí es donde pasó la mordida de crying child oh dios mio puedo desbloquear a fredbear y puedo desbloquear a spring boni oh tilín ah para mi pizzería principal oh me gusta me gusta entonces esto nada más es decoración no no puedo hacer nada aquí no no puedo hacer nada posible hay algún easter egg que tenga que yo desbloquear aquí pero por ahora pues no no se cual es golden freddy cinema ah este es el estudio donde hicieron el juego we te geo vamos a entrar tal vez ahí está el mero goldie goldie eh ala ala chaval aquí que es este es un cine no jajajaja aquí posible también hay un easter egg eh es que ese goldie le mete easter eggs hasta por donde no le caben ahí hay alguien ahí hay alguien oh quien es ese revelate será que me puedo meter ahí con él darle un besito un apropacho que ah es que está como en el segundo piso ah no yo no puedo entrar al segundo piso de link no oh la madre es una película de freddy jajajaja jajajaja y cuando empieza el coito digo hey family friendly película película family friendly menos 18 menos 18 vamos a ir a buscar donde está el helicóptero porque quiero saber cuanto cuesta eh cuanto costará un helicóptero si el puente costaba 7 imagino que el helicóptero costaba como que como unos 10 unos 15 voy a tener que ahorrar un poquito voy a tener que jugar bastante fuera de cámara para poder avanzar y conseguir lo que me sería ese helicóptero tenemos el helicóptero 10 mil dólares no es tan caro eh bien lo conseguimos como en unas dos noches voy a voy a me voy a chocar con el tren no no me va a dejar este árbol hijo de su madre no sirve es para nada árbol a ver me voy a poner enfrente del tren a ver que pasa más te vale moverte pronto ay viene 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 no si me mando a volar what the hell no amigo el carro no puede quedar en esos árboles o nunca voy a salir de ahí no tal vez si me voy por la esquinita si salgo porque tengo que ir hacia el puente para el restaurante what the hell me voy a tirar al río el carro tiene aseguranza se me voy el juego no what the hell what the hell wow 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 porque me llamaron a la policia ok ahora que regresé a la pizzeria voy a ver si tenemos en serio a fredbear y a spring bunny a ver si los tenemos aquí 6.000 cada uno ay me va a costar un pulmón conseguirlo pero los necesito los necesito a ver ese niño se metió por error Mío No viene la policía, ¿no? Literalmente lo maté Enfrente de todos Oye, niño, tú no le importas A nadie, ¿no? Voy a conseguir el traje Spring Bonnie bien rapidito Para que la confianza aumente, ¿no? ¿Y tú dónde crees que vas? ¿Y tú? Es que se vienen como en manada Somos un grupo Somos una sola persona ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me escondo! ¡Soy un prófugo de la ley! Pero bueno, gente, llevo un buen rato jugando Sin grabar y no les voy a mentir Miren todos estos niños de aquí Los he estado recopilando Como tarjetas de Pokémon Pero bueno Los vamos a meter en lo que sería El cuarto de la morición Vayan, entren, entren Ando con los FPS súper bajos Pero es que son demasiados niños Miren esa fila, Dios mío Llenamos un estadio con todo esto Para los que saben Cuando tú sacas el cuchillo Los niños cambian de cara Porque ellos se asustan Al ver el cuchillo Así que ¿Sí cerré la puerta? Sí, sí, sí cerré la puerta A la cuenta de uno Dos Y tres Todos los niños Todos los niños Están asustados Todos me tienen miedo Pero bueno, gente Ya después de haber hecho la morición Por un buen rato Vamos a ir a botar a los niños Vamos a regresar al restaurante Vamos a hacer nuestros Cinco mil doscientos cincuenta dólares Y Vamos a ir después a comprar Nuestro helicóptero 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 Sí señor Así mero Porque yo sé que ya tenemos Nuestros diez mil dólares Ya podemos comprarnos El helicóptero Helicóptero Pero necesito Esos cinco mil puntos Para poder invertir En lo que sería La chiquititita ¿Saben? La chiquititona A ver Vamos a poner esta Esa mesa aquí Digo Esa mesa es así aquí Esta otra aquí Ya Ah, la quitó La quitó Es que creo que tengo que doblarla Mientras más panda Mejor A ver ahí No, la quitó La quitó A ver aquí La quitó La quitó Aquí Ahí está bien Vamos Ok Ahora solo falta esperar Quieto Tiling Quieto Yo sé que tienes mucho exceso De energía dentro de tu cuerpo Quieres despejarte conmigo Tener una noche a solas En esta oficina Estamos bien Estamos bien Como sin billetes De así Cuidadito No me toque Cuidadito Esta es área privada Para solo guapos ¿Qué pasa si le enciendo la luz? ¿Se va con la luz? ¿Se fue? Sí, sí se fue ¿Le da miedo la luz o qué? Hola ¿Te da miedo la luz, Tiling? ¿A poco le tienen miedo a la luz? Ok ¿A poco le tienen miedo a la luz? Le tiene miedo a la luz Le tiene miedo a la luz ¿Todavía sigue ahí? Ok, ¿ya se fue? Es que yo sí le tengo miedo a él No a la luz Dios mío Tengo miedo Yo creo que sí lo logro Es 50 49% De 5 de la mañana Sí lo logro Sí lo logro Pero solo faltan como 40 segundos 40 segundos Sí ¡Vete, luz fóbico! ¡Vete! ¡Guasa! Ya se fue, ¿no? Dime que sí, sí, ya se fue Dios mío, Tiling Te mueves a la velocidad de la luz Pero es que con esas patas Desde aquí las puedo oler, Tiling ¡Uy, uy, uy! Está potente el olor, eh 40% Solo 20 segundos ¡20 segundos! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! Ok Ya básicamente ya se va a ir en como en 5 segundos 6 5 4 3 2 1 Bye, bye Eso, vamos Ok, voy a ir despejando lo que serían las sillas Para que empecemos a ir por lo que sería el helicóptero, eh Oh, pero antes de irnos por el helicóptero Se me había olvidado Vamos a comprar a chica bien rapidito Eh, ¿cuánto cuesta chica? No, quiero hacer una mala inversión, ¿no? 5,000 Sí, 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 sí 5,000 Sé que se pueden poner 3 en el estante Pero poner a chica aquí en orillita no queda bien, eh No, la verdad que no O sí Uff Uff, uff No, lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a poner aquí Y después voy a poner a otro aquí Y después voy a poner a otro aquí Y así se mira mejor, ¿no? Sí, 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 sí Pero bueno, ya tenemos a chica Chica nos va a ir dando más dinero Me imagino mientras más sobrevivamos las noches Posible chica me da 1,200 más Y eso me sirve, ¿saben? Pero bueno Hay que darle su besito de bienvenida, chica Ya mucho Bueno, consigo mi helicóptero, helicóptero Y nos vamos para Sister Location, gente Ya estoy aquí Tengo los 2,000 Digo los 2,000, los 10,000, eh Si fueran 2,000 ya ratos los tuviera A ver Pum, pum Ah Papi ¿Por qué no me dejas jugar con ella? No la puedes ver Pero dejas que los otros niños jueguen con ella Amor Dije que no puedes ir con ella Lo siento Solo una vez, por favor Es tan bonita ¿La construiste solo para mí? Sí Pero este no es el momento ¿Cuál es la urgencia? De todas maneras ¿La has visto ver globos? ¿Hacer globos? Ok, alguien le habló a William Dijo que necesitaba hablar con él Y William dijo que ya Ya vuelve Ay, no Elizabeth Papi dijo que no podía ir Tu papá no está aquí ahora Ven, yo voy a ser tu amigo No, Elizabeth No, dijo que no Nada malo va a pasar Y tal vez No Se la va a echar a musquear No No Elizabeth No Con razón, bro Se chamusquearon a Elizabeth Bueno Rest in peace, Elizabeth ¿Cómo hago para mover mi helicóptero? Dice W para ir hacia adelante S para ir para atrás E para mover la hélice Y Q para bajarle a la hélice Ok, está fácil la manera de conducir esto, eh ¿Sí, verdad? Sí Mire que profesional Soy conduciendo esta madre, eh Cero accidentes Cero accidentes A ver ¿Dónde está la casa de Sister Location? Allá están las casas de Sister Location Bueno, es la casa de FNAF 4 Al final del día, ¿no? Así como podemos ver Allá hay otra casa Y ahí hay otro edificio ¿Qué es ese edificio? No sé Pero me gustaría saberlo para el futuro Bueno, llegamos a la casa Tenemos el helicóptero Deberíamos de poder entrar Si no estoy mal Si era esta la casa, ¿no? ¡Wiii! Ok Ahora que tengo el helicóptero Helicóptero Me debería de poder meter en esta casa, ¿no? Y tenemos lo que sería A Sister Location Ok ¡Listo! Ahora vamos a entrar ¿Estás seguro que quieren entrar En Sister Location? Sí, sí quieren entrar En Sister Location Vamos a entrar de una, eh Vamos a aprovechar el bug ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué los tres de ustedes Están aquí? Spring Bonnie me va a cantar una canción ¿Dónde está Charlie? ¿Dónde está Charlie? No lo invitó a la fiesta Dijo que tenía que esperar afuera Hasta que terminara todo ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Soy yo Cassie Hey Cassie Todos fuimos invitados A esta fiesta Spring Bonnie me secuestró Y me puso aquí ¿Por qué haría eso? ¡Uy! ¡Hola niño! ¿Por qué estás aquí? Tengo una sorpresa para ustedes Y sé que les va a encantar a todos ¡Hola chaval! ¡Hola! ¡Hola! Dice, ¿qué dice? ¿Qué dice? Go up in the elevator Vamos para arriba en el elevador Ok, ¿cómo le hago para ir para arriba? Ahí, listo ¡Hala madre! Ok ¿Y cómo hago para salir de aquí? ¡Ah, me puedo agachar! ¡Uh, sí hermano! Pero bueno gente Yo creo que hasta aquí lo voy a dejar Porque ya hemos avanzado mucho Este video va a estar muy largo Así que Sister Location lo vamos a dejar para otra parte Y ya sin nada más que decir Yo soy Omenazo Y nos vemos en la próxima Eres el mejor Omenazo Y nos vemos en la próxima